Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. La verdad que es angustioso la situación del campo, no solo de Sunchales, sino de toda la cuenca del Vila Curulú. Bueno, para eso nosotros cuando el martes cayeron 100 milímetros, 100 milímetros en Sunchales, no es una abundante cantidad de agua, si aguas arriba, realmente nos empezamos a preocupar y entramos en una situación donde se me ocurrió rápidamente llamar al colega, al doctor Maturín, que me dijo yo el jueves a la tarde estoy en Sunchales y bueno, la idea, así lo he dicho y se lo he expresado también al intendente. Nosotros no queremos ningún tipo de conflicto judicial, solamente lo que intentamos tratar de demostrar es si acá ha habido algún perjuicio, algún daño, producto de algún trasvasamiento, alguna cuenca que no corresponde, algún agua que no debería estar pasando por Vila Curulú. Y bueno, para eso hoy estamos con Andrés, con los productores, está el intendente. Vamos a tratar de hacer algo propositivo, algo para el futuro, porque no queremos que cada vez que llueva 100 milímetros, no estamos pensando en lluvias extraordinarias como ha ocurrido en otras localidades, tener este mal pasar, mal momento, porque como bien decíamos en la reunión, esto productivamente al 80% de la zona rural de Sunchales realmente nos deja en foja cero. Doctor, cuéntenme usted que nos conoce y conoce la zona desde hace mucho tiempo, cómo se va a proceder en el manejo de esta situación. Sí, o sea, el procedimiento a seguir que yo les aconsejaba, es a través de la sociedad rural en representación de todos los productores de la zona, reclamar la intervención del Ministerio de Aguas y Servicios a fin de urgir la realización de las obras complementarias que deben realizar, o eliminar las obras que están mal hechas, ¿no es cierto? Cosa que no tengo yo capacidad técnica para decir cuáles son las que están mal o que están bien. Pero evidentemente el manejo del agua y la inundación, sin ninguna duda, se debe a la falta de obras o a la negligencia o a la mala praxis de los que hicieron el diseño. No hay otra manera de que el agua no escurra e inunde todos los campos. Siempre todo se puede solucionar. O sea, si tenemos el mundo moderno, ya realizar obras de ese tipo, con las maquinarias y los satélites y las cosas, a dónde tiene que ir el agua, no es ningún misterio ni nada tan difícil para solucionarlo. O sea, que lo que vamos a hacer es exigir la intervención del Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, en virtud de sus facultades, que proceda a disponer la realización de las obras, ¿no es cierto?, que corresponden. A su vez, por parte de los productores afectados, eso ya a nivel personal, cada uno, podrán reclamar los daños y perjuicios sufridos por culpa del gobierno provincial, que es el que no hizo las obras que debía realizar, y a su vez reclamar la eliminación de las causas que motivan las inundaciones que sufrieron. Eso es lo que estuvimos conversando. Seguro. Además, se me ocurre que por más que se haya declarado la emergencia hídrica, ¿qué es lo que va a hacer que el productor pueda sentirse, no sé, recompensado por todas estas pérdidas que va a sufrir? Estamos hablando de animales que se pueden morir, que hay que trasladar, estamos hablando de siembras que se van a perder, en otros lugares situaciones en la horticultura que no, ya no, entonces va mucho más allá de lo puramente monetario también, ¿no? Sí, yo no sé si es emergencia o es desastre agropecuario, me parece que es más un desastre cuando hay pérdida casi total. Bueno, hemos pasado por varias de estas, empezar de nuevo, hoy un productor me dice el mes que viene me vence ganancia y no la tengo en el bolsillo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, hay medidas que los gobiernos pueden implementar, desde diferir el pago, exceptuar del pago, créditos blandos, no estamos pidiendo subsidios, nosotros en este momento queremos que no es momento de reclamar subsidios, pero ya tenemos que tomar medidas desde los ámbitos municipal, provincial o nacional, esto, por lo menos el distrito Sunchale es inmediato, porque además cuando las aguas bajen, esa va a ser la otra cuestión, no solamente van a tener que reponer todos los sembrados, sino también reponer las vías de comunicación, la salida de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, realmente es una situación de desastre, ¿no? Y bueno, esperemos que el gobierno dé una respuesta pronta, pero no solo hay que dar respuesta, hay que ponerse a actuar de manera inmediata. Exactamente. Ahora, a partir de la constitución del 94, la preservación del medio ambiente, la conservación del suelo, tienen protección jurisdiccional, o sea, si el gobierno no actúa, se puede recurrir a la justicia, en el cual va a disponer la realización de las obras en un plazo X. Fíjense, hay un caso que es muy conocido, que sale todo en los días en el diario, aunque no sé si hicieron algo o no, porque no vivo ahí, que es el famoso riachuelo de Buenos Aires. El saneamiento del riachuelo está por orden judicial y bajo el control de un juez para evitar las cuestiones, etcétera. Eso es a virtud de la aplicación de la norma, ¿no es cierto? Y lo mismo vamos a tener que hacer aquí. O sea, si el gobierno no actúa, se tendrá que recurrir a la justicia y la justicia dispondrá un plazo para que se realice, si no se le aplican multas progresivas al gobierno en beneficio de los productores, hasta que la obra se realiza. Lo importante es saber cuáles son las obras, lo cual exige un estudio técnico que imprescindiblemente tiene que hacer la provincia y si la provincia no lo hace habrá que hacerlo de otra manera, porque sin eso es muy difícil exigir el cumplimiento efectivo si no sabemos lo que hay que hacer. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta.